Recapitulando su experiencia de cinco años como prisionero en Cuba, que finalizó en 2014, Alan Gross se dirigió a los medios de prensa en Washington. 14 meses después de ser arrestado, se presentaron cargos y se me sometió a juicio que resultó un teatro. Fui hallado culpable de ser una amenaza a la integridad o independencia del Estado, lo que me extrañó ya que no pensaba que el Estado tuviera ninguna integridad. Hoy en día, Gross se muestra a favor del viaje del presidente Barack Obama a la isla. Creo que Cuba es un legado para el presidente y considero que hará bien en discutir asuntos de derechos humanos o al menos de abusos de poder. A la voz de América, Gross detalló las que considera ventajas del viaje. Lleva la esperanza de la oportunidad. Ha generado interés de la industria privada en Estados Unidos que eventualmente invertirá en Cuba. Pero ello no ocurrirá, advirtió Gross, hasta que se ha levantado el embargo y el gobierno de Raúl Castro siga haciendo mejoras. El gobierno cubano deberá mostrar bastante flexibilidad si quiere que los cubanos puedan competir y crecer su economía. Alan Gross expresó también que de recibir la oportunidad, volvería con gusto a Cuba para fungir como un mensajero que representa el pasado y el potencial del futuro. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Gracias. Gracias. Gracias.